El Centro de Operaciones de Emergencia había hecho una evaluación y un análisis en relación al volcán Santiago, en el cual emitió un comunicado de esta restricción. Sin embargo, la competencia municipal a través del Consejo Municipal es quien, mediante acuerdo, ellos son los que aprueban que esta normativa o esta propuesta entre en vigencia y el día de hoy se ha presentado dicha propuesta acá al Honorable Consejo Municipal, quienes aprobaron la propuesta de que se prohíba de forma indefinida el ascenso al volcán o al cono volcánico Santiago, toda vez de que este cono volcánico está en constante actividad y representa un verdadero riesgo hacia la vida de las personas que ascienden a este cono volcánico. Anteriormente había un acuerdo municipal también en el cual decía de que se prohibía el acercamiento de cinco kilómetros. Dicha prohibición se le da continuidad, sin embargo, se amplía a que sí está totalmente prohibido el ascenso al cono volcánico Santiago, y que únicamente se permitirá el ascenso a la cumbre del volcán Santa María en un horario de cinco de la mañana a cinco de la tarde. Sin embargo, deberán de presentar una solicitud, ¿verdad?, dirigida ya sea a la oficina de turismo o a gestión de riesgo en el cual van a indicar la cantidad de personas que van a ascender, deben de ir acompañados de un guía turístico local, ¿verdad?, que esté autorizado. Todas las personas que asciendan deberán de ser mayores de edad y deberán presentar también un itinerario de las actividades que van a desarrollar, asimismo deben de dejar contactos telefónicos, ¿verdad?, por lo menos tres, para poder estar en constante comunicación de acuerdo al itinerario que ellos presenten. Dicha información será socializada con los cuerpos de socorro para que en su momento, si es necesario, apoyarles por alguna situación de emergencia que susciten quienes asciendan a estos conos volcánicos, pues de una u otra manera se les pueda apoyar siempre y cuando cumplan con los requisitos que nosotros el día de hoy estamos socializando y que a través de las redes sociales nosotros continuaremos con la socialización.